luego de estar navegando por reddit y por twitter por muchas horas finalmente he encontrado un método para poder instalar fortnite fuera de la unión europea tanto en tu iphone como en tu ipad y en este vídeo te estaré enseñando cómo es que funciona así que comencemos un detalle bien importante antes de comenzar este vídeo es que requiere un método de pago el mismo cuesta 20 dólares al año y es uno que ya yo he hablado aquí en el canal se llama signos y en este vídeo te estaré enseñando cómo lo puedes utilizar para poder instalar fortnite en un país fuera de la unión europea es posible que en el futuro cercano se encuentre un método que sea completamente gratis y si quieres estar pendiente de todo eso te invito a que nos sigas en nuestra cuenta de telegram y en nuestras redes sociales para que te mantengas al tanto de todo lo que está pasando para poder instalar el juego vamos a tener que ir a la página de signos te estaré dejando el enlace acá abajo en la descripción de este vídeo y lo primero que tenemos que hacer para poder hacer todo esto es decir aquí donde dice que signos le damos aquí y ahora aquí te estará mostrando la parte del pago para hacer la compra y lo más importante de todo esto que tienes que averiguar el código u de id y para poder hacer eso es sumamente fácil simplemente vas aquí donde dice click here y aquí te estará instalando un perfil que estará sacando automáticamente ese código de tu dispositivo una vez instale ese perfil vamos a la parte de configuración y vamos a la sección de general y bajamos un poquito más hasta encontrar la parte de administración de dispositivos y bpn tocamos aquí le damos instalar para que este perfil pues pueda funcionar en tu dispositivo y ahora estará yendo directamente a safari para que puedas colocar ese código de tu dispositivo obviamente aquí estoy colocando un código que no es real pero aquí tú estarás colocando el código obviamente que pertenezca a tu dispositivo y seleccionarían la opción de obviamente de un año aquí de ios code signing y una vez completes todo el proceso de pago ya vas a tener acceso a signal us muy importante que este proceso usualmente requiere que tenga que esperar 72 horas para que puedas utilizar el proceso de instalar aplicaciones ahora bien como hay tanta emoción por el juego de forma y te recomendaría que le escribas un email a esta compañía o los contactos por twitter para poder pedirle que te adelanten el proceso de espera para poder enviar ese correo electrónico tendrías que tocar aquí el botón de menú la parte de support y vas a escoger cualquiera de estas alternativas y le vas a dar la opción de todavía necesito ayuda aquí estaré escribiendo tu nombre aquí la parte de si es una pregunta general pues obviamente una pregunta general y le das que se ha hecho la compra le das que sí y en esta parte estarás colocando el código que pusimos anteriormente en la parte de la transacción de paypal pues tienes que ir al correo de paypal para poder extraer el código de esta transferencia y entonces controladas aquí a continuar te estará enviando a la aplicación de correos donde estarás escribiendo un mensaje pidiéndole que te adelante en el acceso a signos o si no sabes escribir inglés te estará dejando una copia del mensaje para que lo puedas enviar si eres como yo y ya has pagado por signos anteriormente también puedes hacer este proceso de enviar un correo electrónico o de contactarlos a través de twitter para que te añadan los permisos necesarios para poder instalar fornic algo bien importante de esta instalación de este juego bueno una vez hayas esperado las 72 horas o te han contactado a través del correo electrónico de signos diciéndote que ya tienes acceso a este proceso pues ahora simplemente apretamos aquí el botón de menú en la parte superior vamos a la parte de la librería de aplicaciones y aquí pues obviamente vamos a buscar fornic lo buscamos aquí le damos al botoncito de fornic le damos a firmar la aplicación para poder hacer este proceso de instalación una vez le des al botón de firmar la aplicación te estará diciendo que tienes que activar el modo de desarrollador te estaré explicando cómo lo puedes hacer le hace que la parte de instalar la aplicación esperarás unos segundos le hace que el botón de instalar y vas a estar viendo en tu pantalón de inicio de tu dispositivo que se estará instalando esta aplicación una vez instale la aplicación asegúrate de que haya terminado vamos a la parte de configuración para activar el modo de desarrollador y vamos a bajar un poco hasta la parte de privacidad y seguridad y bajamos prácticamente hasta el final para encontrar la parte del modo de desarrollador aquí enciendes esta función y el teléfono te estará pidiendo de que reinicies el dispositivo para tener acceso al modo de desarrollador y al juego una vez se reinice tu dispositivo pues ya tiene la aplicación instalada y el modo de desarrollador para poder tener acceso al juego y ahora lo estamos abriendo y como puedes ver ya puedo tener acceso al juego de fornic cabe la pena recalcar que este juego pesa bastante así que en el iphone 15 que estoy utilizando tienes que descargar 13.34 gigabytes así que va a tomarte un poco de tiempo vamos a decir que quiero las notificaciones también así que luego de esta espera bastante larga vamos ahora enseñarte cómo puedes jugar oye si te está gustando lo que estás viendo suscríbete a este canal eso nos ayuda un montón para poder seguir creciendo y trayendo estos vídeos para ti luego de que se instalen esos 13 gigabytes que puede tomar bastante tiempo ya estarás aquí en la pantalla de fornic y simplemente vas a tener que iniciar sesión con tu cuenta de epic game si es que tienes una o si iniciación pues aquí te aparecerá la parte del chat vamos a decir que se añade a la parte del chat vamos aquí a brincar la película para poder enseñarte cómo se ve la parte del juego aquí yo estoy un iphone 15 así que se supone que pueda funcionar bastante bien la parte de los gráficos vamos a que la parte de configuración y se supone que puedo correrlo aquí a 60 fps así que es una parte bastante buena vamos a ver si en efecto lo puede correr a esta velocidad vamos a ir a la parte del juego ahí me gusta jugar con cero construcción así que por lo menos ese es mi estilo de juego voy a enseñarte un poquito de demo de cómo sería el juego en un iphone 15 un detalle importante que olvidé mencionar fue la parte de los gráficos aquí está en la parte baja así que puedo aumentarlo si quiero un poquito más hasta la parte épica pero no sé si en efecto pueda pues tener un poquito de mejor desempeño o si puede correr también a la parte de los 30 fps o los 60 fps parece que solamente me deja la parte media o no me está llegando a la parte épica y llegó a la parte alta que sea un poquito difícil llegar aquí o tocar este botón aquí en la parte 60 fps me deja correrlo a la parte alta así que quizás se supone que pueda tener un buen desempeño aún cuando tenga bastante gráficos descargados en el juego bueno aquí ya estoy dentro del juego como puedes ver realmente los gráficos se ven muy bien y bastante fluidos no prendí la parte de los fps de mostrarlo pero en efecto si se ve sumamente fluido creo que este vídeo se está grabando a 30 fps así que desafortunadamente no vas a poder ver los fluidos que se ve ahí se ve un poquito un poquito lento ahora cayendo siempre baja un poco el desempeño pero también cabe la pena recalcar que estoy con los gráficos a épicos los gráficos más avanzados así que tengas en consideración a la hora de esperar el desempeño de un juego y que obviamente que estoy utilizando el iphone 15 que aunque no es el más poderoso el más poderoso sería el iphone 15 pro o también las ipads de las más poderosas de apple pero en efecto está jugando muy bien el juego se ve muy bonito lo estaba jugando anteriormente en android y no se compara la parte de la fluidez y la parte de los gráficos así que eso es algo increíble que finalmente podemos tener juego de forma en este lado del mundo luego de una espera de prácticamente cuatro años y con ese último detalle te enseñado cómo puedes tener forma hoy mismo en tu iphone o en tu ipad fuera de la unión europea obviamente desafortunadamente hay que utilizar un método de pago yo estaré bien pendiente a ver si encontramos otra alternativa que no si este vídeo te funcionó y te gustó dale like y suscríbete realmente estoy trabajando bastante fuerte para atraerles a todos ustedes todos estos vídeos he estado todo el día de hoy y de ayer pendiente a los métodos así que apoya este canal para poder traerte más vídeos como éste ahora sí hemos llegado al final gracias por ver nos estaremos viendo en el próximo vídeo hasta luego y y y y y